Se realizó en la mañana de este viernes la audiencia de socialización del proyecto de explotación minera sobre el río Bugalagrande. Se contó con la asistencia de la comunidad y representantes políticos de Bugalagrande y Andalucía. Veamos algunos apartes. La Procuraduría Ambiental y Acuavaya, al igual que el Consejo y la Alcaldía de Andalucía, se oponen a la explotación minera del río Bugalagrande. Así quedó evidenciado en la audiencia pública ambiental que se realizó en el Coliseo Jorge Homero Giraldo en el municipio de Andalucía. El grupo minero Mining Group tramita licenciamiento ante la CBC para extracción de 210.000 metros cúbicos anuales de material de rastre y otros metales. No es lógico que nosotros dejemos dañar el ecosistema natural estratégico local. Para poder hacer esta intervención, nos hicimos acompañar en asocio de Azo Ribú, de ingenieros ambientales, de ingenieros en minas, y agrónomos, que ahora cuando hable Hernando Jaramillo, vamos a expresar técnicamente la situación. Pero como desafortunadamente se nos alteró el orden, yo hubiera querido que primero hubiera hablado la parte técnica y luego la parte jurídica, tengo que ponerlos en contexto. ¿Quién nos dice eso? Nos dice un ingeniero de minas que en 1999, Jorge Humberto Pizarro, recorrió la cuenca del río Bugalagrande, y hace 15 días volvimos con él a recorrer esa cuenca, y no quiero expresar por respeto de todos ustedes la expresión, la palabra que él nos dijo cuando vio ese estado del río de la Ocatoma hacia arriba. Pero técnicamente, científicamente les voy a leer, los sistemas de explotación minera no son consecuentes con el entorno regional del territorio, ni con la particularidad que representa un río como ecosistema único. En el río Bugalagrande no existe un control sobre los volúmenes de explotación, pues la CBC no ejerce un seguimiento ni una evaluación permanente sobre estos procesos de explotación, en claro privaritato de la norma que les exige estar haciendo esa vigilancia. No se tiene una referencia física para realizar el seguimiento a una profundidad de explotación aprobada en una licencia ambiental. Por ende, por conclusión, podría presentarse una sobreexcavación sobre el lecho del río, y asimismo la imposición de una regulación basada en un límite en la profundidad. En la cuenca del río Bugalagrande, por favor, señores de la CBC, que luego van a recoger estas ponencias, no existen equipos y estaciones de medición para obtener parámetros de sedimentación en cargas y recargas. Por ende, no hay datos históricos o trazabilidad de estos, ni parámetros técnicos que sirvan como herramienta de comparación o evaluación de los estudios locales para soportar su idoneidad. No se conocen, para la cuenca del río Bugalagrande, planteamientos de la CBC sobre tasas mínimas de extracción, que no sean la tasa de recarga de la fuente. Sexto punto. Con la implementación de este proyecto, podría verse afectada la cantidad y la calidad del agua superficial, poniendo en riesgo su distribución, tanto para el consumo humano como para el consumo agrícola, pecuario o industrial. Séptimo. El uso de retroexcavadoras en explotaciones dentro del canal activo interfiere directamente en los hábitats del río y no permite un adecuado control del nivel de excavación, dejando superficies irregulares en el lecho. Octavo. La explotación de materiales de arrastre debe limitarse solamente a los sectores de degradación identificados, sonificados y delimitados por el ponca del río Bugalagrande, como instrumento de ordenamiento jerárquico superior, teniendo en cuenta además que este documento debe ser actualizado de acuerdo a lo que le exige el decreto 1640. Noveno. El volumen de extracción contemplado en el contrato de concesión habla de los 151 mil metros cúbicos que hablaba. El cálculo de este volumen no tiene en cuenta el comportamiento hidráulico, morfométrico y sedimentológico del río. Y de acuerdo con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas, se dice, no es lo que nos dijo ahora respetuosamente lo controvierto el representante de la empresa. Esta Academia nos dice, cuando se extraen del lecho de los ríos y quebradas rocas, arenas o cascajos, o mezclas de estos materiales, la cavidad que se forma luego rellenada por el material que arrastra el río, generalmente después de la siguiente época de lluvia. Pero en ningún momento, en ningún momento, ocurre una nueva formación de rocas, arena o cascajos. Por eso, por consiguientemente, amigo, no se trata de una renovación del material del río, sino del transporte de materiales desde un sitio del sistema del río hacia arriba. Oígase bien, esto no lo está diciendo Jorge Enrique González, lo estoy leyendo por una expresión científica de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, entonces, para que no vamos a aceptar, que no, que tranquilo, es que con la dárcena, eso sacamos el material, y luego en un mes, en dos años, cuando vuelva el río, vuelve y no, no, eso tiene unas implicaciones. En esta área, es el ecosistema natural estratégico. Si nosotros, queridos amigos, no tenemos en cuenta una frase de un escritor premio Nobel, que dice, El infierno es ir a la deriva y el cielo es ir llevando fuertemente el timón. En este momento, no tenemos el timón del río Bocala Grande. En este momento, vamos a la deriva. Por eso, esta audiencia pública, esta llamada de atención cordial hacia las autoridades municipales, hacia la CBC, es urgente. ¿Y por qué es urgente? Porque el mismo Departamento Nacional de Planeación nos ha dicho, entre los años 2006 y 2014, en Colombia, se presentaron, oígase bien, 21.594 emergencias por eventos de origen natural. Y en ellas, fallecieron 3.181 personas, han perdido la vida. Y todo porque no se tiene la debida precaución. Y todo porque no se tiene la debida funcionalidad, el debido cumplimiento. Entonces, ustedes preguntarán, ¿pero es que el río es el culpable? No, señores. El río no es el culpable. El culpable somos nosotros, y en particular, las autoridades ambientales y las autoridades municipales, porque no ejercen un ordenamiento territorial. ¡Suscríbete al canal!